Yo no escuché nada, ¿cómo estamos? ¡Bien! Excelente, ahora les tengo un super programa Han venido aquí al estudio personas que afirman de que tienen dudas, que matan La cosa va a estar caliente aquí en el estudio El primer invitado que les voy a presentar, escuchen bien afirma de que tiene un compañero de trabajo que no quiere salir del closet y él le viene a decir una vez por todas a la novia de este muchacho de que anda con él Es un relajo que hoy lo vamos a descubrir Un aplauso para Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo vengo a contarte que yo soy compañero de Ernesto y vengo a decirte que él es igual un gay, un joto maricón como yo y aparte él tiene que empezar a salir del closet, tiene que empezar a jotear y aparte de todo hemos tenido sexo y él no se puede casar con su novia, no puede cañar hasta por mujeres estúpidas, no se pueden casar él es un joto maricón, que su mujer no se da cuenta que es un joto, que no se da cuenta que le gusta tener sexo conmigo ¿Qué les importa, joto? Yo soy maricón y qué estúpidos que cuando su mujer no les da por atrás vienen con nosotros a que les mame la estúpidos, ¿qué quieren estúpidos? a su madre estúpidos a ustedes babosos, pinches maricones salgan del closet salgan del closet maricones a su madre babosos, cosos maricones ¿qué quieren? Tranquila, tranquila la situación aquí ¿Tú qué le quieres decir a ella el día de hoy? ¿De qué abra los ojos? Que abra los ojos, que no se llega, que no se da cuenta que su novio es un joto maricón Vamos a traerla y vamos a ver qué es lo que te tiene que decir y si te cree lo que estás diciendo Un aplauso para Maritza, que pase adelante Maritza, debería... ¿Qué quieres, estúpida? ¿Qué quieres? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Maricón, tú eres un maricón Es mentira, eres bien hombre ¿No te das cuenta lo que tú eres? Pero sí, a José Luis, que este flaco ¿Sabe qué? A Ernesto, a Ernesto le gustan las mujeres como yo ¿Cuál es mujer estúpida? Él me dio pa' ponerme en esta ¡Eres mentira! ¡Eres mentira! Él me dio pa' ponerme en estas cosas ¡Eres una estúpida! ¿Qué no te das cuenta que tu novio es un joto maricón? ¿Qué no te das cuenta? 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 Sí, tú eres un maricón Maricha, maricha, paremos ahí un momentito ¿Tú crees lo que aquí está diciendo el compañero de trabajo a tu marido? No, no creo ¿Estás diciendo que tu marido le gusta a los hombres? Yo no creo eso, ¿sabes qué? Él es bien hombre conmigo Nosotros tenemos varios tiempos de novia No te digo sexo estúpida Él me ha tenido sexo Pero miren a este Él es una mujer y mujeres como yo Que tengan chichi Él te busca a ti o tú lo buscas a él No te sabes ni decir Sí, pero miren este masqueroso es una basura Te lo traigo de pregunta ¿Lo quiere conocer? ¡Sí! Está acá, un aplauso para Ernesto que pasa adelante ¿Cómo estás Ernesto? Bienvenido Gracias por estar acá Ernesto ¿Cómo está aquí la cosa? Mira a tu mujer ¿Cómo está la cosa? Dile a tu mujer que no eres un hombre Mariano Dile a tu mujer estúpido 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 Dile ¡Niega lo estúpido! ¡Niega la estúpida! ¡Niega la estúpida! ¡Por ti! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué está diciendo? ¿Sí o no tú te has metido con este muchacho? ¡Niega la estúpida! Eso no es cierto, José Luis. ¿Qué le tiene que decir a tu pareja? ¿Qué me tienes que decir? Nosotros tenemos tanto tiempo gastado, ¿no? ¿Cómo puede ser que este? Yo lo juro la verdad. ¿Qué? ¿Cómo sabes tú? ¿Qué tiene él físicamente que de repente no lo puede negar? ¿Qué le has visto tú? Un feliz, mentiroso. Él tiene un luna de su huevo izquierdo. Ok. ¿Cómo se puede hacer yo estúpida? Él tiene evidencias, escucha bien. Él tiene evidencias que vamos a demostrar el día de hoy lo que está pasando aquí. Les advierto que las imágenes son muy fuertes. Así que cierren los ojos o ábranlos más. Él nos trajo una evidencia que se grabó en un día cuando tú lo visitaste. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Corre video, veamos. ¡Videos! 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 ¡Qué terrible! ¡Viste, estúpida! ¡Viste, viste, viste! ¡Viste! ¡Bazura! 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 ¡Maldigo el día en que te conocí! ¡Bazura! 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 Velo, velo estúpida Me cambió por mi estúpida La guampa Como supuiste haberme engañado Tanto tiempo, tanto tiempo ¡Las tu razones! Ya ves que estúpido ¡Las tu razones! ¡Las tu razones! ¡Las tu razones! ¡Las tu razones! Ya ves como ves aquí la situación Mira y te siguen besando ¡Las tu razones! 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 Regresamos como volvemos Al regresar Miren si ustedes también yo estoy Bien, ok, es que tranquilos ¡Las tu razones! ¡Las tu razones! ¡Las tu razones! Muy bien Miren, la próxima persona Que les voy a presentar Está metida en un tremendo problema Que hoy quiere enfrentar A una situación que ya le viene molestando Tiempo atrás y dice De una vez por todas, José Luis, hoy en tu show Quiere enfrentar a una madre familia A una señora que dice que le cae mal Porque el hijo de ella anda sosacando a su hijo Y hoy aquí se va a armar la revolución Un aplauso por la señora Estela ¡Bienvenida! 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 Lo mejor que una madre pudiera desear Es un niño amoroso Es cariñoso Bueno, ¿qué le puedo yo decir? En esta excelente descripción ¿Hay algún pero? El único pero, José Luis Es que realmente él se está juntando con otra personita ¿Qué pasa entre su hijo y esta persona? Lo que pasa es que se juntan mucho Los muchachos van a lugares Hacen drogas El otro muchacho usa pantalones así De bolsa Pues mi pantalón también tiene bolsa, oiga Bueno, de los bombachos ¡Ah, sí, grandotes! Pantalones grandotes No me gusta realmente las actitudes de este muchacho Es un ladrón Es un... Es tremendo, anda tatuado ¿Qué le quiere decir usted a la señora al día de hoy? Pues lo que le quiero decir a la señora realmente Es que, bueno, que haga que su hijo no se meta con el mío Porque el mío es la maravilla Es el mejor hijo que yo podría haber tenido La señora aceptó a venir aquí al programa Porque dice que está cansada de que usted ande calumniando a su hijo Y que usted debería de conocer al bebé que engendró Y que hoy en día está creciendo como una persona totalmente Pues... A lo que usted no ha visto con sus profesores Perdón que le interrumpa, pero no es ningún bebé Es un hijo de su madre Perdón, yo no uso vocabularios muy ofensivos Pero en este caso Pues... Sí, señores, así es Vamos a hacer algo En este caso Usted habló para pedirnos ayuda Así es Los productores se pusieron las pilas Han trabajado en este caso Ajá Ya tienen tres semanas Y la señora no quería venir Pero dijo, no, de una vez por todas Quiero estar ahí Perfecto Y esto fue hace... Hace dos días que dijo Usted dijo, bueno, yo he estado de una vez Y aquí está la situación Con la ayuda de ustedes Yo también espero que el público me apoye Porque realmente Lo que digo Lo que digo es la verdad Mi chile es el mejor hijo Elante 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 ¿Cómo está aquí la cosa, ya? Es que usted dice que ya... Primero ¿Quién dice qué? No teme hacer... No teme acerques, no teme acerques, no teme acerques, no teme acerques, es una vieja chismosa, vea José Luis, la clase, la clase con esta pinche vieja babosa, es más vulgar que yo, o sea, vulgar, dice que soy borracha, no le pido ni un quinto, no le pido ni un quinto, esta vieja, déjame hablar, déjame hablar, vieja babosa, esta vieja se le pasa, porque no quiero que me toques, vieja babosa. Dios mío, esta vieja, esta vieja, se la pasa, no me toques, que me contamina, José Luis, esta vieja, acostada en la cama, es mi problema, es mi problema, es mi problema, es mi problema, aléjate, aquí ha aceptado venir ella de una vez por todas, ¿qué te molesta de ella y de su hijo? Dios mío, realmente lo que me molesta, y te lo voy a decir en tu cara, y yo no tengo pelos en la lengua, vieja estúpida, lo que me molesta es que tu hija estúpida con mi hijo, mi hijo es el modelo, lo mejor que yo pude haber tenido en la vida, y ustedes no se piensan, no se metan. Tu hija es una porquería. Tu hija es una vieja, jodonga, estúpida, prostituta de cuarta. Oye, no te pido las nalgas, te pido las nalgas, te pido las nalgas, te pido las nalgas. Yo no utilizo ese vocabulario, pinche vieja estúpida, mira, no me avientes, no me avientes porque te la contesto. A ver, contéstame, que es lo que quiero. No me avientes, yo soy una señora, yo soy una señora respetable, pinche m***** de toques, vieja d*****. Ok, 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 un momento, ¿qué opinión tiene usted del hijo de la señora? Pues que es un vago, José Luis, realmente es un vago, es... Realmente, es alguien que no tiene, no tiene educación, no hay respeto, no respeta a nadie, que qué más le puedo decir, es una basura, igual que la señora. Señor, entre comillas ¿Qué es eso? Habla en español, vieja valora Eres igual que yo, pero persinada Persinada Yo te digo que eres más adulta que yo Yo te digo las cosas de frente No te falta lo estoy diciendo también Ni estoy acostadota en la cama tampoco Estoy chupi, chupi, chupi ¿Cuánto te he pedido? ¿Con dinero de qué? El vuelo es el vieja valora Araceli Vive el vuelo Araceli, nos dijo la señora Estela Que el día de hoy te quería enfrentar Tú aceptaste Y nos dijo que si tú no cambiabas Que supuestamente te iba a echar la migra Que me le eche Migración, niña, ya mira La pasa acá y acá Mira José Luis, ves como Como re***** la madre Realmente yo tengo verdaderos contactos Con la migra Araceli, tu hijo es tan malo Como dice ella, tu hijo es tan malo Pues yo quiero ser al revés Porque mi hijo trabaja y estudia Y el tuyo anda debajo Anda debajo No te compruébalo a mí Vamos a traer a tu hijo Que es el que ha aceptado venir y aclarar la situación Un aplauso para Steve Que pase adelante No me vuelvas a poner las manos Sí ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? No, no, no No me vengas miedo No me vengas miedo Yo no me vengas miedo Steve, ¿qué pasa aquí? Es verdad que tú eres una persona Que está malogrando al hijo de la señora Estela Yo vengo a defender a mi mamá y a mí Porque ella Ay, ¿para qué defiendes a tu madre? Ella, ella los está ofendiendo Dice que yo soy un cholo Que me he visto así flojo Y que me he visto con mi corte Cállense Un par de babosadas Puleros Sí, es la verdad Yo trabajo Yo mantengo a mi mamá Mi estudio Y ella está ofendiendo Los dice que no El hijo de la señora Estela ¿Y tú son amigos? ¿O por qué está tan mal aquí la situación? No, él era mi amigo Pero ¿Era tu amigo? Sí, pero ya no Porque él se comenzó a meter en droga Cállense puleros Entonces Nosotros Nosotros lo llevamos bien Por el soccer Pero ya después Él se comenzó a fumar Y todo eso Vamos a regresar Al regresar Vamos a estar loca Usted está 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 loca Yo a mi mamá la defiendo No, no, no No, no, no No, no, no Respétame Respétame Que soy la señora No Ok Al regresar Les hago una pregunta Y me la contestan Piensan que El que fuma marihuana Y hace más cosas Hace el hijo de la señora O el hijo de la señora Regresado Muy bien Gracias Toma el asiento ¿Cómo estamos? Bien ¿Piensan ustedes entonces Que el hijo Aquí de la señora Araceli Anda haciendo drogas Y demás? No Uno dice que sí Otro dice que no El otro Bueno Señora ¿Qué le tiene que decir? Aquí está el muchacho Que supuestamente está Malogrando a su hijo Por favor No continúes buscando a mi hijo Porque mi hijo es lo mejor Que me pudo haber pasado No Metenlo al colegio Dejame hablar conmigo Dejame hablar conmigo Mételo al colegio Dejame hablar conmigo Bueno pues ¿Qué picha relación tienes tú conmigo? Dejenla Dejenla Está loca Está loca Dejenla Él es el culpable Dejenla Dejenla Si soy puta soy yo, no, hijo. No la trate así. Venga, venga. No trate así a mi mamá. No trate así a mi mamá. Cuidado, por favor. Por favor, por favor. En este momento vamos a traer a su hijo, señora, y a ver qué nos tiene que decir. A ver si tengo que estar, angelito, como usted dice. Un aplauso para Peter, el hijo de la señora Estela, que pasa adelante. No me toques, no me toques, no me toques porque yo no estoy contestando a las cachetadas, viejo. Contéstamela. No, porque soy una señora, señora. Tú eres una prostituta de puta, puta de primera. Ok, tú eres un buen muchacho, buen hijo, como dice la señora. Consta lo que tú eres, Eric. Sí, te portas bien. Soy yo. Señora, aquí está su hijo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué es lo que te crees, niño? ¿Qué? Tanto educarte. Tanto, tanto cuidarte. ¿Para qué? ¿Cuál tanto cuidarme? Para que te insultes. ¿Cuánto tiempo me ha dejado solo? Yo no te he dejado solo. Yo siempre te he procurado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No. Bueno, hijo, tienes que entender. Señora, un momentito. Señora, un momentito. Un momentito. Déjeme presentarle una evidencia. Señora, le voy a presentar. Señora, señora. Un momentito. Déjeme presentarle una evidencia que demuestra si su hijo se porta bien. Corre, vida, por favor. Corre, veamos. Ahí está su hijo. ¿Cómo vas a ver saliendo fuera? ¿Ese es mi hijo? Ese es su hijo, señora. Por favor, cuidado ahí. Ahí está la laquita de tu hijo. ¡Eso! Ahí está la laquita de tu hijo. ¡Tú, tú, tú, tú! Ahí está tu hijo. Señora. El santo. ¿Está fumando marihuana? El buen educado. ¡Marihuana! 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 ¡Ese es tu hijo! ¡Ese es tu hijo! ¡Es tu hijo! ¡Tu adorado hijo! ¿Y cómo se está, en este momento, robando cosas? ¡Igual que tú! ¡Se está robando cosas! ¡Se está robando cosas! ¡Me das lástima! ¡Me das lástima! Bueno, escucha. Maldita la verdad que te hice mi amiga. Te quiero pedir disculpas. Véngase, véngase. Te quiero pedir disculpas porque no te pude querer. ¡Déjela! ¡Déjela! Hijo, también te quiero pedir. ¡Déjela! ¡Que me perdones! ¡Déjela! Por favor, perdóname. Perdóname, sin atención. ¡Vas a parar preso si no me pones detenido! ¡Que es mi vida! ¡No! ¡Me has llegado a pasar! ¡Así me dejó hacer! ¡No! ¡Así me dejó hacer! ¡No me hables así! ¡Así me dejó hacer! ¡Es por qué! ¡Es un reclato! ¡Que decía yo, vengo! ¡Vengo a tomarme un café con mis amigas! Realmente, yo no me lo merecía, hijo. Yo no me lo merecía. ¿Qué te merecía? ¿Qué te merecía? Yo, lo que tienes es tu hija. Yo a mi mamá la mantengo con mi propia mujer. ¡Cállate a tu hijo! Migración ya tiene toda la información. ¡Ya te dije que a tu hijo! ¡Ya te dije que a tu hijo te pedí disculpas y no me quisiste ni escuchar! ¡Te las pedí ya a ti también! ¿Pero quién vio que te dibujo? ¡Yo rumbo! ¡Yo rombo! ¡Yo rompo! ¡Yo rompo! ¡Yo rompo! ¡Yo rompo! ¡Te estás rebajando! ¿Te das cuenta? ¡Te das cuenta! ¡No vieja estúpida! ¡Es por reír ahora! ¡Es por reír ahora! ¡Es una borracha! ¡Es una vieja perrida! ¡Cuidadositos, por favor! ¡Me lo cuido, ¿verdad? ¡Yo sé! Amigo, regresamos. ¡Slegamos! ¡Bien! 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 ¿Cómo está la cosa, Carlos? Pues bueno, José Luis, yo lo único que te vengo a contar a este programa es que el pinche de mi cuñado es un cabrón, golpea a mi hermana y lo malo es que ella lo niega. Pero yo sé que la tiene amenazada. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que la tiene amenazada? Porque ella trae un montón de moretones en los brazos, en el cuerpo y pues si es posible me la voy a llevar de la casa. Ok, está bien. Pero en sí, pues... ¿Tú has enfrentado a tu cuñado? No, no la he enfrentado, pero esta noche vengo a enfrentarlo, esta vez. Me parece bien. ¿Has venido también con tu mamá, no? Sí, así es. Mi madre aquí está. También está muy enojada, pero pues mi hermana es una nési, no entiende. Vamos a traer a tu mamá primero. Un aplauso para la señora Lilia, que pasa adelante. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doña Lilia? Bien, José Luis. ¿Cómo está la cosa? Platíqueme. ¿Qué pasa con su hija? Sí, señor. Yo vengo a explicarle muy bien y a confirmar lo que mi hijo dice, de que mi yerno maltrata mucho a mi hija. Pero su hija lo niega. Mi hija lo niega mucho y ella tiene las señales de los moretes. Él es un drogadicto, es un infeliz desgraciado que no le ayuda en nada. Bueno, cuando nosotros lo invitamos al show, dijo que él era el rey de la casa, que su hija era su criada, y habló muy mal de ella. Parece que este hombre se cree el macho de la cuadra. Él se cree el divino, pero ese hombre no vale nada. Bueno, vamos a traer a su hija que dice que ustedes no se deben de meter, ni tú ni usted. ¿Cómo no se deben de meter? Para Silvia, que pasa adelante. Es mi vida, es mi vida, pero ¿por qué? Porque yo soy tu madre, por favor, déjenme, es mi vida, suéltame. Mira los moretes que tienes. ¿Qué moretes tienes? A ver, muéstraselos. Déjame, es mi vida, si ya me... Aquí están los moretes, mira, todavía lo niegan, todavía lo niegan. No seas tan tonta, hija, abre los ojos. Déjame, tú no te metas. No seas estúpida, tú no te metas. Me meto porque eres mi hermana. Déjame, es mi vida, no, es mi vida, no, es mi vida, no, yo lo quiero, yo lo quiero. Es para que él te pegue mejor yo te voy a pegar. Yo lo quiero a él, no me importa, déjame en mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida. ¿Te gusta el masoquismo? Pues sí, está bien, me gusta. Ok, lo asumo, pero es mi hombre, yo lo quiero a él. Ahí vas a ver ahorita, no lo han convencido a todos los que están desgraciados. Ok, vamos a traerlo, ¿lo quiere conocer? Esta cabecito que es tan machito, un aplauso para Héctor que pasa adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Para qué me he traído? ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Usted no se ve a la señora? ¿Cómo que no me voy a meter? ¿Usted es una vida chismosa? ¿Cómo que no me voy a meter? ¿Cómo que no me voy a meter chismosa tú? ¿Cómo que no me voy a meter? Déjalo, déjalo, déjalo. No te metas. Carlos, suéltame. Se me ha antecabrón, si tú la maltratas. ¿Para qué me traes acá? ¿Para qué me traes acá? Yo no he dicho nada. Ahora vas a ver en la casa. Te juro que yo no he dicho nada. Ah, sí, güey, 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 güey. Por favor, por favor. ¡Ay! ¡Esto! ¡Suéltalo! Ok. Ay, levantate, hijo. ¿Sí o no tú has golpeado a tu mujer? ¿Has golpeado a tu mujer sí o no? Ojo, yo le trato como todos los hombres tienen que tratar a las mujeres. ¿Cómo? Como maricón. La mujer está para servirnos. Para servirte. Oye, ni que fuera tu criada. Ni que fuera tu criada. Es una mujer. Para eso se casó conmigo. Para eso se casó conmigo. Ahí son machistas. ¿Cómo que no me voy a decir? ¿Qué es la vida? ¿Cómo mi vida? Si tienes el machito. ¿Qué es la vida chismosa? Aceptado. ¿Cómo le falta a mi amor, chicas? Se meten mi cama y empiezan a tocar. ¡Cállate! ¡Con la mujer se pone el pinche hueco! ¡Con la mujer! ¡Con la mujer se pone el pinche hueco! ¡Se confunde! ¿Qué pasó? ¡Se confunde! ¡Este con pura violencia se quiere poner y me responde! A ver, escucha un comentario para ti. Este con pura violencia se quiere poner y... ¡Cállate! Y se habla un hombre y se voltea para otro lado. ¡Vente, vente! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¿Por qué no vine para acá? ¡Arrímate tú! ¡No me dejes ni nada! ¡No me dejes ni nada! ¡Vente tú! ¡Vente tú! ¡Vente esto! ¡Ay, párame! ¡Cállate! ¡Ay, tú la rija! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te mientas, hija! ¡No te mientas, hija! ¡No te mientas! Entonces, por favor. ¡Ay, Dios mío! Entonces tú, tú no la tratas mal. Siempre la tratas bien. Yo la trato como se le ha tratado. Pues déjame decirte, señora, que nosotros hemos grabado algo en esta casa. ¿Quiere ver? Sí, señor. Veamos, adelante. Ahí está una cámara en casa. Es un día regular. ¿Cómo se comporta su hijo? Mira, ¿a dónde estás? Aquí estoy. ¿Qué le haces? No hay comida. Quiero comer. Yo vengo llenando. No hay comida. ¿Quieres fruta? Ni te va a dar dinero. ¡Qué comida! ¡Qué desgraciado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya viste! ¡Qué mentira! ¡Qué estúpida! ¡Qué mentira! ¡Tú no te metas! ¡Es mi vida! ¡Y qué? ¡Mátale, madre! ¡Es mi vida! ¡Tú no te metas! ¡Que te siga volviendo! ¡Es mi vida! ¡Es mi vida! ¡Se aconed a los regresantes! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Cu Toni se ac desk! ¡Ya viste! ¡Esa señora! ¡¡ wealth, isiti! ¡Mírala! 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 ¡Párete un hombre! ¡Párete a mi hombre! ¡Párete a mi mujer! ¡Prisa de su mujer, desgraciada! ¡Drogadicto! ¡Por favor! ¡Susofia! ¡¿Vamos a defender a ella! ¡Respétala! Ahora vas a volver a la casa. Déjalo, mami, mira cómo estás, te golpea la hija más para mí, mira. No te acasaste, no te acasaste, no te acasaste, no te acasaste, estoy todo enfermo, mira. Pero yo no quiero que te acasaste. Ay, me vas a matar. Déjame, no te acasaste. Déjame, no te acasaste, no te acasaste. No te metas, no te metas, te va a golpear otra vez, mira. Ay, no, suéltame. No te metas. ¡Quiero reírme! ¡Quiero reírme! ¡Quiero reírme! Amigo, regresamos con favor. ¡Vemos! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Excelente! Estamos aquí con un caso más en el tema titulado Dudas que matan. Es un marido que viene a enfrentar a una vecina que anda sonsacando a su mujer porque dice que desde que su esposa sale con ella, últimamente se está diciendo muy sexy y que hasta le dicen que a lo mejor su mujer anda con muchos hombres debido a que la mujer tiene mala reputación en el vecindario. Un aplauso aquí, por favor, para el señor Luis El Tocayo. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa, Luis? Sí, mira, José Luis, vengo a decirle a mi mujer que ya estoy cansado de sus amistades. ¿Por qué? Son unas prostitutas. Mi mujer ya se viste igual que ella como puta. Anda con sus palitas, sale a la calle sin brasier. Anda, anda, anda mal. Los niños no los atiende. Ajá, ajá. ¿Y quién sabe qué mal pasa Susana? ¿Pero por qué tú la dejaste salir así? Se supone que si hay unión en la casa, bueno, tú vas donde vaya ella. No, es que yo trabajo. Yo trabajo en las noches. Pero eso no es pretexto para que no la acompañes. Y ella aprovecha para irse. Oye, Luis, pero eso no es pretexto para que no vayas con ella a bailar. Tienes que salir con ella. Sí, pero el día que yo descanso, yo me encargo con los niños. Salimos al parque a algún lado nomás. Es más, dice ella, dice ella que aunque esté temblando o hay un terremoto, ni siquiera la sacas. No, cómo no, si hemos salido a muchas partes. Vamos al chine, sacamos a los niños, vamos a muchos lados. ¡Mamé! Bueno, la lleva a la lavandería de la marqueta. Qué bueno que le hagas a lugares para que no se aburre la pobre mujer. No, si no le falta nada a ella. Pero tú piensas que con tenerle todo lo necesario y no darle felicidad, ya es de otro lugar y va a estar bien la cosa. Cuando vivíamos fuera de ahí, todo estaba tranquilo. Cambiamos esos apartamentos, conocieron las amistades. Entonces tú le echas la culpa a la amistad que es la vecina. A la amistad que agarró la vecina. Ella se llama Elvira. Hablamos un poquito con ella antes del programa y nos dice de que ella es una mujer libre, no tiene marido que le diga nada. Ella puede salir a donde quiera, pero dice que no son saca ahí a tu mujer, sino tu mujer es la que le llama para salir juntas. Ella está acá. Un aplauso para Elvira, que pasa adelante. ¡Claven a la Timson, vecina! ¡Claven a la Timson, vecina! A ver, ¿qué vas a decir? Tú le estás sacando a mi señora. Tú me estás acusando de que soy amiga de tu mujer. Mi amiga no es la conozco. Ella es la protistuta, es ella. Yo no soy la puta. Yo no sé. Si sale contigo, tú la sos sacas para todos lados. Ya casi salen por el techo de la casa. A mí no me digas eso. Tú la estás sospecando a ella. No, yo no la sos saco, no. Porque ella es la puta, yo no. Además, A mí demuéstrame, demuéstrame. Aquí tenemos un problema. Elvira, Elvira, tenemos un problema. Él dice que tú sos de esa casa a su esposa. No. Tú has venido diciendo de que tu amiga no es tu amiga, como dicen. No es mi amiga. Y que obviamente ella le está poniendo los cuernos, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque yo la he visto salir con una persona. ¡Miche venado! Con otro hombre. Con otro, con otro. ¿Y por qué está diciendo esto en televisión? Y él es el pendejo, él es el pendejo, él se cree de lo que ella le dice. ¡Pendejo! Él la quiere mucho, suficientemente. ¡Pendejo! 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 Él le cree. Ya trae los cuernos, ¿ves? Oíste lo que te está diciendo. Sí, no, pero a mí demuéstrame que mi mujer anda haciendo eso. Ahí lo vas a ver, ahí lo vas a ver. Enséñamelo. Demuéstrame. ¿Lo traemos? ¡Sí! Esta, que un aplauso para Paz, que pase adelante. ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía, mamosa! ¿Por qué ando de chismaza? ¿Por qué ando de chismaza? ¡La tu eres la puta! ¡La puta! ¡Pendeja, la mamosa! ¡Tú! 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 ¡Tú eres tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Marido! ¡Tú! ¡Tienes una amargada! ¡La amargada eres tú! ¡Tú! ¡Porque no te quito las calenturas tus pasos! ¡Tú! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Sí, chisme! ¡Sí, chisme! ¡Sí, chisme! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Sí, chisme! ¡Sí, chisme! ¡Eres amargada! ¡Qué te falta, vamos a ver! ¡Mira, mira! ¡Amargada, no puta! ¡Amargada, pero no puta! ¿Y qué te importa? No, pues a mí no me importa, pero no me metas en tus problemas. Sí, tú eres una chica amargada, estábida, mamita. Mejor amargada, pero no puta. Pero ya, yo también tengo, mamita. Pero yo no lo quiero para negocio. Eres una perra. Mejor me... ...trabajando, pero no soy puta. No, soy puta, soy puta. Tú eres... ¿Y qué te importa? Soy puta, no. No, pero no me metas en tus problemas. No me metas en tus problemas. ¿Y qué? ¿Y qué? No, y qué, no, y qué es lo que te dice. Es de que no estuvo con otro hombre, está diciendo ella. Es una pinche mentirosa. ¡Tiruja! ¡Tiruja! ¿Por qué? Ya no, ya está amargada, mentirosa. ¿Y acuerdas cuando me dejaste que te clave a tus chiquitos? Porque tú dijiste que iba con una persona. No, 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 yo no sé nada. A mí dime lo que no es cierto lo que está diciendo ella. Demuéstramelo, demuéstramelo que no es cierto lo que está diciendo ella. A mí dime, dime, ya te estoy viendo cómo vienes. Mira, sin brasier y sin nada. ¿Y qué tiene? Porque estoy buena, mi amor, mira. Sí, no, no, no. ¡Qué buena! Lo que tiene que estar yendo todos aquí. Lo que pasa es que eres una puta, es lo que pasa. Ok. No, porque esa babosa viene y te dice... Déjame decirte, Luis, que ha venido una persona que afirma de que él conoce a tu mujer muy bien y sin ropa. ¿Quieres que lo traigamos acá? A ver, trámenlo. Él está acá y está mucho más joven que tú. Él está acá. Un aplauso para Frankie, que pase Frankie adelante. ¡Pase Frankie! ¡Pase Frankie! ¡Pase Frankie! ¡Pase RF! ¡Pase! ¡Pase! La querida siempre anda. Vámonos, con eso Frankie. Sí, sí, ¿por qué? Vámonos, con ese. Él podría ser nuestro hijo. ¡Aquí, barrio! ¿Cómo cayó algo chismosa? Él le gustan mis pechos. ¡Déjalo, baboso! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¿Qué pasó Frankie? ¿Cómo está aquí la cosa? Pues ella es mi amante ¿Andas con ella? Sí, anda con él, claro Claro, porque ella está Ella es mi mamá Ella es chica Sí, que lo p*** Está viejo Podría ser nuestro hijo Podría ser nuestro hijo Es lo que pasa Frankie, pero ella está casada ¿Ella le gusta a mí? Pero qué p*** Él me da placer Él me da placer, ella me gusta Es un chavalito, eres un chavalito Tú no me das nada Yo soy un pequeño papacho, Omi Es un chavalito Pero es mejor que tú, baboso ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya no se te para, mi amor Ya no se te para, ni con la diagra Es lo que tú crees Este hombre Este hombre me da mejor cosas que tú ¿Qué te puede dar? ¿Qué te puede dar? Es un niño, es un niño No te voy a dar nada Yo era la quimosa Llena mejor p*** que tú A ver, ¿quién te mantiene? A ver si el niño se te puede mantener No puede estar, no puedo creer No puedo creer No puede ser un chavalito No te voy a mantener ¡Vamoso! ¡Curro! 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 Juro! ¡Curro! Dejalo ¡Curro! 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 ¡Pobre niiiooo! ¡Pobre niiioo! ¡Pobre niiioo! ¡Pobre niiioo! Vente mi amor No le hagas caso a ese que fue su hijo. ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Él tiene que mantener a sus hijos, yo ya no los quiero. ¿¡Pues es tu policía!? ¡No puede ser! ¡Tú tenías razón. Mira lo que pasó aquí. ¿¡Más querido!? ¡Eso es todo mío! ¡Míralo! ¡Es todo mío! ¡Míralo! 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 Eres de prostituta! Eres lo peor que hay! Y te decías que tu andabas con hombres! Y te decías que tu andabas con hombres! Que yo era! Que yo era! Entonces tu engañas a tu marido con este niño? Si lo engaño! Que barbaridad! Si porque ya no me sirve! Mira nada mas! Mira frente a la puerta! Ya no me sirve me da asco ese hombre! Turo! 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 Que yo era la puta! Mi esposa decía si eres una puta! Te vas a matar! Te vas a matar! Turo! Turo! Si eres puta! Como dices? La puta eres tu! Ya miraste! Y que tienes? No me ves de otra vez! Amigos regresamos como vos! Vemos! Ateliz! 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 Al regreto! Adeliz! Ponte de pie mi vida! Adelante escuchen! Me parece algo ridículo! Eres una asquerosa ridícula! fuera!... ¿Le tienes envidia? ¡No, eres asquerosa! ¡Eres una bagosa! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Untefi! ¿Qué pasó? ¡Adelante! El niño se lleva la vaca para otro lado ¡Dicelo! El niño que se lleva la vaca para otro lado ¡No, ese hombre! ¡Retírese con tu vaca! ¿Qué? ¿Qué traes tú? ¡Te hables de envidia! ¡Qué, p*** de vergüenza! ¡Eres una preta! ¡Mira, p***! 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 ¡Qué p*** traes, p***! ¡Son mías y qué! Ok, tranquilitos, 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 ok, ¿qué quedamos contigo? ¿Qué quedamos contigo? A veces estúpida, me dijo por Lila, ve, es foto estúpida, es un foto estúpida, es un foto de abuso, ve, es estúpida. Tranquilos, tranquilos. ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Soy mis chichas y qué! ¡Se los quite! ¡Se los quite! ¡Se los quite! ¡Se los quite! ¡Párate! ¡La boca! ¡U! 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 ¡La caca! Bueno, pues, ¿qué traen ustedes? Tranquilos aquí, hombre. ¡Esta piruja se está metiendo en mi vida! ¿Qué es el foto? ¿Qué? ¡O se vi! ¡O se vi! ¡O se vi! ¡U! ¡No la quieren mentira! ¡No la quieren mentira! ¡No la quieren mentira! ¿Y qué? ¡Sí, qué bonitas! ¡Qué lindas! ¡Ay! ¡No te duele seriata! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡El público! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia la mía! ¿Y qué entiendes? ¡Qué envidia! ¡Ya! ¡No le ladra lo que piensan! ¡Qué envidia me da! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Qué envidia! ¡Mira los polvos! ¡Por eso! ¡No me gustó este viejo horrible! Ok, tranquilos, ahí, por favor, tranquilos. Señora, vamos aquí con su hijo. Ustedes lo defendían y vimos que hasta robó en una tienda. ¡Pinche marihuana! Yo quisiera, por favor, que pudiéramos verla de nuevo. ¡Marihuana! 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 ¿Estás seguro quién es su hijo? La mamá... La mamá pide nuevamente la evidencia. Señora directora, si la tenemos lista, por favor. ¡Mira los de su hijo! ¡Tu propio territorio! ¡Duro! 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 Muy bien, la señora está pidiendo evidencia. Le vamos a dar la evidencia, señora mía, para que usted la vea. ¿Qué vas a hacer tú como esposa? No, no quiero saber nada. Este hombre es una basura. Es lo peor que conozco mi vida. Ya ves, estúpida. No se va a casar contigo, estúpida. Se va a quedar conmigo, babosa. Dices, él es gay igual como yo, estúpida. ¡Eres igual, bebé! ¡Duro! Dices, estúpida. Oye, que te tenía ciega, estúpida. Sí, me voy a ir, mire. Señora, usted pide la evidencia, ahí está. Hazte irnos ya el programa. Mire, ahí está su hijo entrando, y ahí está cuando está robando. ¡Raceros! 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 Un simple chocolate. Yo no hacía eso. Me doy cuenta que es mi hijo. ¿Sabes por eso puede ir a la cárcel? Va, ven lo que eres. Hijo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto, caña? ¿Quién me enseñó? ¿Quién te enseñó? Tú, tus amigos, tú. ¿Quién me hizo el primer tabaco? ¿Quién me hizo el primer tabaco? De esta forma llegamos al final del programa. Y hoy las hemos descubierto aquí en el show. Con video y toda la cosa. Así es que ya lo sabe. Si usted tiene una duda, llámenos. Y el día de hoy aquí, nosotros la aclaramos.